Sencillamente, solo te quiero Y a nadie más Porque jamás pondré a nadie en tu lugar Yo no te puedo dar riquezas Tan solo tengo un otro beso Y si te quedas, vas a ver con qué es amar Que grito Y si te quedas, vas a ver con qué es amar Que grito de ser tan distinto Y si te quedas, vas a ver con qué es amar Que grito de ser tan distinto Y si te quedas, vas a ver con qué es amar No me pidas lo que no puedo y no quiero ser Yo nada te pediré que ser Yo solo te puedo creer Sencillamente, solo te voy a ganar más Porque jamás pondré a nadie en tu lugar Yo no te puedo dar riquezas Tan solo tengo un otro beso Que si te quedas, vas a ver con qué es amar Yo no te puedo dar riquezas Tan solo tengo un otro beso Que si te quedas, vas a ver con qué es amar Tan solo tengo un otro beso